Te recuerdo en ocasiones Siempre brillas porque será El tiempo no empaña tu imagen Y no quisiera recordar Tendré que ser cobarde Definitivamente renunciar Buscar otros mares, sentir otra luz Después de ti Nada después de ti Nada después de ti Nada después de ti Quizás no sepa querer a nadie Quizás solo me quiera yo Pero tu abrazo sincero Me hacía ser mejor No pretendo con mi canto Volver atrás Pedir perdón Buscar las palabras, sentir en mi voz Después de ti Después de ti Nada Después de ti Después de ti Nada Nada después de ti Que me derechos Que me llevará a nadie 저도 que me llame Que me llevará a nadie Creo que te , Poem Query 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 Después de ti Nada Después de ti Nada Después de ti Después de ti